Para nosotros ha sido muy importante la llegada del Quiero Mi Barrio acá. Así la gente también se sienta más segura en su barrio, más cómoda y puede aprovechar también los lugares, los espacios. Recupera también su patrimonio y con el tiempo muchas veces va quedando atrás. Bueno, la comunidad también gana, puesto que es una población muy antigua, estamos frente al río, es un lugar turístico que es muy visitado. Y también se embellece el entorno, los espacios públicos y la gente también va a poder participar de ellos también y disfrutar de esta intervención y de todo lo que se va a realizar dentro del barrio, en la colonia y en Meralda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!